Cada acontecimiento en la vida es precedido por otro acontecimiento. De la misma manera que después del otoño viene el invierno, la noche después del día, la dificultad siguen a las oportunidades, la recesión siempre viene después de la prosperidad. Así ha sido el ritmo de la vida por los últimos 6,000 años de historia registrada de la humanidad. Los inviernos van y vienen. Inviernos de enfermedades, inviernos de desilusiones. Los inviernos de las devastaciones sociales, los inviernos económicos, los inviernos personales cuando el corazón se rompe en mil pedazos y las noches se hacen eternas. Puedes llamarle los inviernos del tiempo y parecen ser inevitables inevitables porque a todos nos llegan y en toda la historia de la humanidad han existido. Y usted se puede preguntar, ¿qué puedo hacer yo con los inviernos de la vida mientras enfrento cada desafío de los mismos? La desgracia puede llegar a ti y no hay forma de evitarla. Y lo peor que puedes hacer es correr del problema. La idea es enfrentar el problema para que puedas identificarlo y saber cómo vencerlo. No corras del problema, da un paso adelante. No trates de esquivarlo como la mayoría de las personas hacen, porque la gente hoy anda buscando lo fácil y lo que fácil viene, fácil se va. Ahora, mira lo importante que es para tu vida el paso del tiempo. Te vas moldeando y te vas preparando para poder enfrentar los inviernos de la vida. Y ahora puede hacerte una importante pregunta. ¿Cómo puedo yo enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo manejo esos inviernos de la vida? Lo que la vida me ha enseñado, primero hay que identificar el problema. Segundo, hay que saber cuáles herramientas tienes a mano para después de identificar el problema enfrentarlo. Tercero, deberías convertirte en águila y elevarte a las alturas, porque desde las alturas puede identificar las raíces del problema. Tienes que identificar cómo te perjudica a ti, a tu familia, a tu iglesia, a tu equipo. Y el cuarto paso es, ¿qué vas a hacer con tu problema? ¿Lo vas a enfrentar o sencillamente lo vas a echar a un lado? Es una decisión tuya. Hace mucho tiempo aprendí del Antiguo Testamento que Dios dijo, Si tú das un paso hacia mí, yo doy un paso hacia ti. Esta vez conoces el problema. Y sabes cuáles son los medios que tienes a tu alcance para resolverlo. Ahora depende de ti. Y como depende de ti, es tiempo de desarrollarte. Es tiempo de crecer. Y crecer no es un trabajo para mañana. Es un trabajo para ahora. Resolver no es algo de ayer. Es algo para hoy. Ayer fue el invierno. Hoy es la primavera.